Hola Belén, gracias por ofrecerte para esta entrevista. Belén, ¿qué es lo que utilizas en este taller de empleo que antes no utilizabas respecto a las nuevas tecnologías? Bueno, pues yo antes me limitaba a usar el correo electrónico y el Facebook. Y ahora, bueno, desde que empezamos este curso, pues la verdad que ha sido un avance total en las nuevas tecnologías. Contamos con un blog, contamos con el FEDLI, contamos con el DIGO, con el MODO y con el TWITTER. Y bueno, yo uno un poquito más que otro lo suelo utilizar. El blog sí lo tengo muy dinamizado y contando mis experiencias aquí durante el curso. Luego en el FEDLI me gusta entrar para ver los blogs de mis compañeros y de otros profesionales de la educación infantil. Al TWITTER recurro para buscar las noticias que traemos a la Asamblea sobre niños y educación infantil. Y luego, bueno, el DIGO es lo que sinceramente utilizo menos. Eso lo he tocado un poco, la verdad. Pero bueno, ahí sé que hay otra herramienta que cuento con ella y que en un momento dado puedo recurrir a ella. ¿Cómo crees que facilita el aprendizaje todas estas herramientas? Muchísimo, muchísimo. Yo era de la que pensaba que eran los apuntes, como antiguamente se hacían los apuntes para el examen. Pero creo que se abre un abanico de posibilidades para el aprendizaje, bueno, enorme, ¿no? Que sí nos está facilitando mucho el curso y el aprender. Tú haces ahora entradas en tu blog sin que el profesor te lo pida, ¿no? Pues sí, sí, me encanta. Yo digo que estoy enganchada al blog y de todas las experiencias que vamos teniendo sobre las películas que vemos, sobre los días que hacemos taller de escritura creativa, pues me gusta irlo poniendo en el blog. ¿Qué diferencia ves entre el blog y el Facebook? ¿Qué es lo que tenías antes o solo conocías antes? Hombre, la diferencia era muchísima, muchísima. Ahora veo que el Facebook es un cotilleo. Mientras que el blog, bueno, no sé, me enriquece mucho más, ¿no? Porque además trabaja, lo que ya has trabajado durante la clase, la vuelves a trabajar, ¿no? Al querer poner el post y demás y enriquece muchísimo más. Muchísimo más, no tiene nada que ver. Muy bien, Belén. Pues muchas gracias. Muy bien, la edad.